Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. Carolina Cruz rompió el silencio, abrió su corazón y por primera vez habló de su separación con Lincoln Palomeque. Cruz destapó el desacuerdo que tuvo con Lincoln cuando nació su hijo menor y dijo que él no quería mostrar a Salvador cuando nació. La presentadora recordó los duros momentos que vivió con su pequeño Salvador y reveló cuál fue la postura del actor frente a esta situación. Hace tres años la presentadora Carolina Cruz enamoró a sus seguidores con la llegada de su segundo hijo llamado Salvador, fruto de su relación de más de 10 años con el actor Lincoln Palomeque, también padre de su pequeño Matías. Juntos formaban uno de los hogares más queridos y admirados de la farándula colombiana, hasta que en el 2022 la Vallecaucana decidió romper el silencio y confirmar su separación. Carolina Cruz fue muy reservada cuando se oficializó la noticia de su separación con Lincoln Palomeque, sobre todo como forma de respeto a tantos años de relación y dos hijos de por medio. Sin embargo, luego de dos años de divorcio, la presentadora de día a día por fin abrió su corazón y reveló detalles del difícil momento que tuvieron que enfrentar cuando tomaron la decisión. El papá de Salvador no quería que mostráramos en las redes sociales lo que estaba pasando, lo que estábamos viviendo. Él, muy respectuoso, me decía, Ay, no, caro, no quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así. Pero yo no quería esconder a mi hijo. ¿Cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo? ¿Por qué he querido? Las mamás somos muy distintas a los papás. Yo lo he mostrado porque ni nace hacerlo, confesó la presentadora. Mientras diría todo lo de Salvador, también estaba la separación. Yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo que no me dio tiempo para pensar en lo otro. Además de eso, confesó que ahora tienen una excelente relación y que vive muy cerca de ella, lo que le permite estar pendiente de los niños todo el tiempo. Él va a la casa sin problema, los visita, si quiere verlos todos los días, los puede ver y si quiere dormir con ellos todos los días puede hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Él vive a tres cuadras de mi casa, entonces tenemos una relación muy bonita y muy amistosa. Sin duda, los dos famosos han mantenido la línea del respeto, sobre todo porque Carolina Cruz ya hizo pública su nueva relación amorosa y no ha sido un tema que haya traído problemas en la amistad que ahora hay entre Cruz y Palomeque. ¿Qué te parece esta noticia?